La comunidad de la Carrera Novena, entre calles 10 y 11, ha tenido que soportar una serie de incomodidades por el estado en que se encuentra esta vía desde hace varias semanas, tras la suspensión de los trabajos de reposición de las redes de alcantarillado. Empezando porque no hay una tela de cerramiento verde para que impida que alguna persona tenga un accidente. El raterío que hay es bastante, y esos malos olores que se entran a las caras, ya no lo aguantamos nosotros. La cara me ha sentado una rata por ahí de un kilo. Arreglamos la casa muy bien arreglada, al momentico está vuelta nada. Si el invierno sigue como, se sienten las casas por debajo después, porque la humedad puede ser mucha y se van las casas como se van perjudicando por debajo. Aquí no podemos guardar las motos, nos toca dejarlas allí en la esquina y uno puede encontrar la moto dañada. Esta semana también se la dañaron a un compañero ahí en la esquina. Aparte de eso, mire, la semana pasada, por ejemplo, ya habían tapado esta parte de acá arriba. Y el material con que taparon ahí, pues ya ustedes pueden ver que no hay nada, absolutamente nada. Se lo arrastró el agua. Si no tienen plata para hacer un arreglo de esto, no debieran dañar las calles así. Desde la Secretaría de Obras Públicas del municipio, sostienen que la suspensión en los trabajos se debió al retraso de los desembolsos de los recursos por parte de la gobernación. Con este proyecto tuvimos un inconveniente desde parte de la gobernación, el desembolso se demoró bastante, el contratista empezó ahora sin ningún desembolso. Los herramientas se han hecho varias veces, creo que hay evidencias de eso y todo, pero la comunidad no ayuda a proteger los herramientas y los están destruyendo. Pero para solución de la comunidad, las obras se reactivaron ya nuevamente y estamos terminando más o menos, si el clima nos permite, alrededor de una semana. Pero esta vía no ha sido la única que ha tenido este tipo de inconveniente, ya que en la calle 4, entre carreras 9 y 10, se ha visto retrasado los trabajos de reposición de redes. Hay la excavación muy profunda, también hemos tenido inconvenientes con la comunidad, o sea, está muy inconforme, las obras se nos han demorado y el clima nos está perjudicando bastante, pero la solución que dimos fue meter como más personal, estamos agilizando obras también para alrededor de una semana terminar también esa cuadra. Una vez terminen los trabajos de reposición de redes, darán inicio a su pavimentación, como ya se está realizando en la carrera 7 entre calles 5 y 6. Gracias.